Que no hay argumentos técnicos, ni sociales, ni económicos en la oposición a la instalación del relleno sanitario en Achachicalalto. Estamos frente a un nuevo boicot como el que tuvimos el 24 de enero, cuando no nos permitieron hacer un acuerdo con el alto para poder depositar la basura. Hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo y son las mismas personas las que están organizando grupos de choque.